¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con el vídeo unboxing de este mes y os prometo que yo no era consciente de la cantidad de paquetes que había recibido últimamente hasta que lo he puesto todo sobre la mesa. Os voy a dejar unas imágenes porque es que hasta yo misma me he sorprendido cuando lo he puesto todo aquí porque, vamos, es que yo creo que es el mes que más paquetes he recibido y claro, tiene su sentido porque Navidad está ahí, la temporada más alta del año está ahí y claro, las marcas pues se mueven mucho más para hacerse visibles, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, muchas cosas de estas que os voy a enseñar ya las tengo, siempre me pasa que algún producto es repetido. Todas esas cosas, tanto las cosas que son repetidas como las cosas que no son adecuadas para mi tipo de piel, de cabello, etcétera, las junto y hago lotes para sortearlos entre vosotras. De hecho, ahora mismo en mi canal de YouTube tenéis un sorteo activo que os dejaré en la cajita de información y nada más, vamos a empezar porque son muchas cajas. Empiezo por esta caja de aquí y como veis es de Hortrade, así que puede ser Belle, Yaya, Affect e incluso Maiko. Voy a abrir y voy a ver qué es. Y por aquí tenemos algo de Bio Organic, la marca Bio Organic que también es, la lleva Hortrade y Bio Organic es una marca natural que os he enseñado un montón de veces. De hecho, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube de esta marca. No puedo sacarla, está ahí encajada la otra caja y no puedo sacarla. A ver, un momentito. Por aquí tenemos la caja, voy a quitar el lacito. Vale, vale, vale. Ah, sí, cierto, cierto. Han sacado un jabón para manos y un serum. Entonces, estas dos cosas son las que están aquí y además trae dos cositas más que yo las he utilizado ya. De hecho, las he gastado ambas. Vienen estos cuatro productos. Vale, no, no son cuatro, son cinco productos lo que vienen aquí dentro. El primer producto es un bálsamo corporal nutritivo. Ese de aquí creo que os lo he enseñado ya en productos terminados. Es de Mango, es un bálsamo corporal súper agradable, muy hidratante, me encanta. Y me gusta mucho que me lo vuelvan a mandar porque ya se me había terminado. El contorno de ojos de aguacate. Este contorno de ojos me encanta, de hecho, os hablé de él y os dije que era uno de mis favoritos. Continúo pensando que es uno de mis favoritos. También lleva la crema de manos que tiene raíz de maca y manteca de cupuazú. Esta crema es muy hidratante, es una de mis favoritas para cuando me hago la manicura. Que tengo los dedos un poco más castigados, pues esta cremita para ese momento va súper bien. Y después tengo por aquí los dos productos nuevos que como veis es el jabón de mango y aloe para las manos. 98% de ingredientes naturales. Viene así con un poco de polvito porque tiene, mira, bueno habéis visto lo que tiene por dentro, ¿no? Venía con esto dentro. Como es una marca así más natural pues no lleva ningún tipo de plástico. Entonces por una parte tenemos el jabón para manos que tengo muchísimas ganas de utilizar. Heavy Organic es que es una marca muy agradable y seguro que si habéis probado algún producto lo sabéis. El agua micelar también está súper bien. Y por otra parte el serum facial que me da mucha curiosidad porque todo este tipo de sinergias, es decir mezclas de aceites con no sé qué, frutas, vegetales y no sé cuántos. Me suele ir súper bien y mi piel lo agradece muchísimo. El serum viene en esta botellita de aquí, son 30 mililitros. Pone que suaviza y ayuda a reparar la piel. Así que tiene muy buena pinta para mi piel. Y como veis viene en un envase de cristal con gotero y el cristal oscuro para proteger el producto que hay dentro. Pues estas dos son las últimas novedades de la marca Bio Organic. Muchísimas gracias a la marca por haberme las mandado y os contaré a ver qué tal. Pero vamos, me van a gustar seguro porque tiene muy buena pinta y de momento todo lo que he probado de la marca me ha gustado. Así que muchas gracias. Aquí tengo el siguiente paquete. Pone que viene de Catrice. Catrice, vegano. Dentro del sobre he encontrado esta bolsa de cartón. Voy a ver qué es lo que lleva. Aquí dentro hay una nota que pone Clean Beauty o lo que es lo mismo, conseguir un look magnífico y duradero con la conciencia tranquila. Y dentro viene este neceser de aquí. Uy, qué chulo, qué agradable. Por aquí detrás viene mi nombre. Qué guay, me gusta mucho el tacto. Es cuerda, es un tejido estela. Entonces vamos a ver qué viene por aquí. Todos estos productos son los que lleva el neceser. Estoy viendo alguno que creo que ya lo tengo. Vamos a ver. Lo primero que saco por aquí es un serum minimizador de poros. Este creo que salió a la venta este verano, si no me equivoco. Y creo que ya lo he probado. Tengo yo en mi cabeza como que lo he probado. Tengo que comprobarlo. Viene en un formato de cristal con goterito. Minimizador de poros. 10%. Lleva también dos productos de la línea Glow. A esta línea le he tenido yo el ojo echado. Sobre todo este producto de aquí. Esto es un aceite facial que lleva una mezcla de 4 aceites, creo. Sí. Es que ya le tenía yo el ojito. Almendra, yo-yo, vargan y rosa. Es un aceite que además... A ver si os lo puedo enseñar y lo veis. ¿Veis los brillitos? Me recuerda mucho, mucho, mucho a otro de otra marca que tengo desde hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que el otro es con ácido hialurónico y este con aceititos. Muy buena pinta. El otro producto es este de aquí, también de la línea Glow, que pone que tiene un 5% de ácido glicólico. Contiene aloe vera y camomila. Ácido glicólico, aloe vera y camomila. Es curioso, ¿no? El concepto este de que te exfolio, pero por otra parte te estoy cuidando. Muy buena pinta. Tenemos por aquí un rolón. Estos contornos de ojos duran la vida. Yo he tenido varios de estos y me han durado una barbaridad. Contiene ácido hialurónico. Ahí lo tenéis. Y pone que es para las bolsas. Y vienen también tres productos para las uñas. Este de aquí es un aceite para las cutículas. Es aceite de almendras dulces, macadamia y coco. Oye, el catriz este está tirando la casa por la ventana con los productos naturales, ¿eh? Y con los envases de cristal, que guay. Un endurecedor todo en uno. Que viene así, 94% de ingredientes naturales. Y este de aquí es un quitacutículas. Un removedor de cutículas. Pues muy bien. Los productos parecen muy interesantes. Eso es todo lo que había dentro del neceser. Me ha gustado mucho el tema de que catriz se esté incluyendo cada vez más envases de cristal. Y esté incluyendo cada vez más ingredientes naturales. Sobre todo aceites, que a mí me van súper bien. Así que muchísimas gracias a la marca por haberme mandado esto. Y ahora vais a ver que hay bastantes más cosas de catriz que tengo por aquí mezcladas. Os voy contando. Lo siguiente que ha recibido ha sido esto de aquí. Es de Pixi. Lo abrí ya en su día. Porque yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué pesa tanto? Y es una botella... Os enseño. Es una botella de estas de aquí enorme. Del tónico de medio litro. Del tónico Glow. A ver, yo tengo esto. Yo tengo el tamaño más pequeño de este tónico. Y también tengo otra botella igual de grande. Que es que parece que calculen más o menos lo que te suele durar una botella. Y te la reponen. Entonces, lo agradezco muchísimo a la marca. Muchísimo. Es un tónico buenísimo. De hecho, si tenéis irregularidades en la piel. Si tenéis manchas. Este tipo de problemas. Pues es un tónico que os va a ir súper bien. Yo no lo utilizo todos los días. Porque como tengo la piel tan sensible. Este tipo de productos que pone Glow. O bien son porque llevan algún aceitito y te dejan la piel jugosa. O bien porque tienen algún tipo de ácido que exfolia. Entonces, no suelo utilizarlos a diario. Porque con la piel sensible. Pues no quiero cargar todavía más mi piel de sensibilidad. Y no lo utilizo a diario. Entonces, por eso me dura tanto. Este, pues seguramente os lo meten algún sorteo para vosotras. Porque es una pena que se quede ahí. Es un tónico buenísimo. Y además vale una pasta. Así que nada. Que muchísimas gracias a la marca por habermelo mandado. Yo estoy encantada con Pixi. Sobre todo con el cuidado facial. Los productos que he probado son buenísimos. Y nada. Que muchísimas gracias. Me he venido para atrás. Porque si no, creo que no cabe en plano lo que os voy a enseñar. Recibí esto. Esto sí que lo abrí. Y ahora os contaré por qué. Esto es de Catrice. Como veis, es vegano, sin microplásticos, sin aceites minerales, sin parabenos y no testado en animales. Y es la nueva base de maquillaje True Skin. Que tenéis aquí en los seis tonos disponibles. Y ya lo he abierto porque he hecho fotografías y voy a haceros un vídeo de esta base. Así que tiene una pinta buenísima. Pero buenísima. Así que esto lo voy a dejar aparte y os hago vídeo. El siguiente paquete también es enorme. Mira. Y viene de Winnie. Voy a ver qué es. ¿Tiene pinta de ser un calendario de adviento? Puede ser. Como sea un calendario de adviento va a ser el primer vídeo que grabe abriendo un calendario de adviento porque lo pienso grabar. Ay, ay, ay. Que creo que sí que es. Estoy leyendo la tarjetita que me han mandado. Y sí. Es un calendario de adviento. Aquí pone que los calendarios de adviento tienen un precio de 29,90€ y también tienen servicio de envolver para regalo un euro cincuenta. Y te lo dan así. Qué chulo. Muy bien, eh. Tenéis un 10% de descuento con el código AROIN10. Ahí lo tenéis. AROIN10. Qué chulo. Viene envuelto. Qué regalo más chulo, ¿no? Y aquí tengo el calendario. Tengo muchísimas ganas para abrirlo todo. Muchas ganas. Pero no sé. Voy a hacer un vídeo. Os voy a hacer un vídeo rapidito aunque sea esta tarde. Me siento y lo grabo. Qué guay. 29,90€ el calendario de adviento. Y es... Es tremendo. Y porque en un euro cincuenta os lo envuelven como me lo han envuelto a mí. Chulísimo, ¿no? Muchísimas gracias a Winnie por haberme mandado el calendario de adviento. La verdad es que me hace mucha ilusión. He estado huyendo por Instagram porque no quería ver qué llevaba dentro por si acaso, yo que sé. Como sabía que me habían mandado algo grande, yo digo, será el calendario. Y estaba así como dudosa y no he querido ver absolutamente nada. Recordad que tenéis un 10% en la web con el código ARROIN10. La otra vez que os enseñé algo de Winnie con el código, muchas me escribíais diciendo que no os funcionaba el código. Y es que poníais ARROIN80. Cuidado con el número, es ARROIN10, ¿vale? Voy a ver si lo grabo cuanto antes, incluso esta misma tarde y aunque el domingo tengo un vídeo ya programado, os lo subiré el sábado. Aunque sea dos, el fin de semana da igual, ¿no? Sigo con Catriz y Catriz me mandó esta cajita de aquí hace ya tres semanitas más o menos. La abrí, pero no me acuerdo de lo que llevaba dentro. Tengo por aquí el folleto de la base de maquillaje que os he enseñado antes. Tenemos por aquí, mirad, el serum que os decía, por eso me sonaba, el serum minimizador de poros, así que este lo aparto para vosotras. También saco por aquí una base de maquillaje de Catriz, la misma que os he enseñado antes que tengo los seis tonos. Vale, pues este es el tono 20 Warm Beige, así que este también lo aparto para vosotras. El corrector, ah, vale, la base de maquillaje y el corrector, este sí que no lo tenía, de hecho creo que me lo he pedido Primor, he hecho un pedido Primor y creo que he pedido el corrector. Es como la base, pero este tiene pinta de ser grande, vale, qué ganas tengo de probarla. Tengo por aquí dos paletitas de sombras, las dos con tonos bastante neutros. Esta de aquí pone que es una paletita de sombras mineral en el 20 Medium, quito esto, que chulos los tonos. Ahí pone que no contiene microplásticos, ni siliconas, ni aceites minerales, ni pecs, ni polímeros acrílicos, ni parabenos. Y esta de aquí que también me parece preciosa y también tiene tonos neutros, dorados, un coral, esto está muy bien para hacer looks, para darle un toque de color al look, precioso. Me parece súper chula esta paleta. Un delineador 24 horas, o sea, fijo. Un esmalte con un montón de brillitos que pone que es tipo gel. Mirad, qué bonito es. Este para todas las uñas no, pero para hacerse una uña solo, para darle un toque así diferente a la manicura. Para las uñas también tenemos aquí el aceite para las cutículas, que como veis me han mandado en el otro paquete también, así que este también lo aparto para vosotras. Y después aquí dos productos bastante interesantes, que es un perfilador, pero pone Plumping. Entonces, es un perfilador que te da sensación de volumen, interesante. Y este de aquí que es un bálsamo labial líquido. Pensaba que era un gloss o un labial líquido, pero no, es un bálsamo labial líquido. Vaya, vaya. Lleva ácido hialurónico, vitamina E, manteca de karité, que no me salía, té verde. Pues han sido un montón de cosas. Muchísimas gracias a la marca por contar conmigo, por mandarme sus novedades. Y ya os digo, quiero hacer el vídeo de la base de maquillaje y por supuesto utilizaré también el corrector, que tengo una curiosidad. Sigo con otro paquetito, este de aquí es de Better. Better es una marca a la que le tengo mucho cariño. La verdad es que la gente que está detrás de Better es un amor. Os enseño qué me han mandado. Creo que hay cosas nuevas. Dentro encontramos este neceser de aquí. Qué chulo, oye. Qué guay, ¿no? Y vamos a ver qué hay dentro. Lo vais a ver vosotras antes que yo. Todo eso. Encontramos todos estos productos. Me han mandado el corrector. Qué buena pinta porque probé hace tiempo la Citi Cream que tiene Better y es que es buenísima. Me encantó. Así que confío mucho en los productos faciales de la marca. El corrector, un lápiz para cejas, el mío es en el tono medium. También son muy buenos estos lápices. Un labial líquido mate. El formato es chulísimo. Es como una máscara de pestañas. Qué guay. Esto de aquí que es un labial cremoso resistente al agua. Mirad qué tono tan bonito. Estas cosas yo creo que deberíamos probarlas en un vídeo de probando cosas nuevas. ¿Qué opináis? Y dos sombras en barra, en crema. Mirad, estos no son chulísimos. Son mate pone ahí. Muchísimas gracias a Better por haberme mandado todos estos productos. La verdad es que es una marca que me inspira mucha confianza, que siempre ha estado ahí. Que es como que vas a lo seguro. Y me alegra mucho el hecho de que cuenten conmigo para que pruebe sus novedades. Estoy encantadísima. Y como ya sabéis me llevo muy bien con la marca y la gente que hay detrás es un amor. Así que muchísimas gracias a Better. El siguiente paquete es de Belle. Está la caja de fuera quitada, pero no sé qué hay dentro. No tengo ni idea. Creo que la abrió Javi para sacar la caja porque íbamos al ecopar. Que por cierto mañana tocará ir otra vez al ecopar. Así que vamos a abrir y encontramos... ¡Ah! La colección Natural Beauty. Sí, sí. La he visto en sus redes sociales, en su Instagram. ¡Qué guay! Esta colección, por lo que estoy viendo, todos los productos tienen un alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Y todos tienen extractos de algo, ¿vale? Entonces tenemos por una parte brillo de labios en tres tonos disponibles. Que es un nude, un coral y un rosita. Como siempre el nude lo voy a abrir, pero ya. Tenemos por aquí una máscara de pestañas que pone que el 95% de sus ingredientes son de origen natural. Y voy a abrir el gupillón. Vale, este gupillón es el que me gusta a mí. Me va a gustar segurísimo porque este es el gupillón típico que siempre me funciona bien. Y además una cosa que tiene Belle es que sus máscaras de pestañas no duelen en la raíz de las pestañas. Yo no sé si os pasa, pero a mí sí que me pasa. Hay muchos gupillones de muchas marcas que son tan tiesos, tan duros, que cuando me lo acerco a la raíz de las pestañas me hago daño. Vale, pues las máscaras de Belle no me lo hacen. Así que, máscara de pestañas. Esta de aquí es una prebase hidratante con extracto de té blanco, ácido hialurónico y glicerina. Tiene un 93% de ingredientes naturales. Los productos para el rostro de Belle son muy, muy buenos, eh. Muy buenos. Por aquí tenemos un polvo compacto. Tiene almidón de arroz para absorber el sebo, pero también tiene aceite de argán para no resecar. Así que los polvos de Belle, como decía, los productos para el rostro de Belle son buenísimos. Prebases, correctores, bases, polvos, coloretes, máscaras de pestañas también. Un colorete y un iluminador. Y ambos con muchísimos ingredientes naturales. De hecho, este lleva el 98% y este el 99%. Lleva también esta polverita de polvos sueltos, que contiene también almidón de maíz y aceite de argán. Y por supuesto, como en toda colección de Belle, tres labiales. Estos tres labiales son de acabado brillante, son nutritivos, hidratan el labio. Están disponibles en tres tonos. Y tienen un 98% de ingredientes naturales. Belle, yo creo que con esta línea se está como metiendo un poco más. Hizo Belle, hizo Belle hipoalergénico, o sea, para pieles sensibles. Y ahora está metiéndose también en el mundo del producto natural. Y está muy, pero que muy bien. Como habéis visto, esta edición limitada es una edición limitada. Os lo digo porque si le habéis echado el ojo a algún producto, correda por él, porque una vez se termina, ya no se vuelve a reponer. Es una edición limitada muy extensa. Y yo creo que, lo que os comentaba, ¿no? Belle como que se mete en distintos campos, va investigando. Y primero lanzó Belle, después incluyó una línea hipoalergénica para pieles sensibles. Y ahora también se está orientando al público que quiere una cosmética más natural. Así que, muy bien por Belle, por seguir siempre investigando, creciendo, etc. Y muchísimas gracias a la marca, como siempre, por haberme hecho llegar sus productos. Seguimos con otro paquetito de Pixi. Tengo por aquí... Y este sí que no tengo ni idea de lo que es. ¡Wow! ¡Qué chulo! Es que los envíos de Pixi, de verdad, ¿eh? ¡Qué chulada! Son productos de la línea de vitamina C. Tiene por aquí limoncitos por todas partes. ¡Qué bonito, oye! Igual es porque soy valenciana y los cítricos me tiran mucho, pero... ¡Qué chulo! Aquí tenemos todo lo que lleva y lleva. Esto de aquí es como un aceite trifásico, que sería el último paso de la rutina. Esto de aquí es para el contorno de los ojos, para los labios... Y esto vendría a ser un booster de vitaminas para el rostro. Lo mismo que os comentaba antes, Pixi tiene una cosmética facial magnífica. A ver, no lo he probado todo, porque todo lo que me mandan no es apropiado para mi tipo de piel, pero las cosas que sí que he probado me han parecido maravillosas. Por aquí sale otro paquetito y... ¡Vamos allá! Es un paquete de Lagos Possei, que me vais a disculpar siempre, pero siempre me da la sensación de que estoy pronunciándolo fatal. Y vamos a ver qué lleva esto, cómo se abre. Y encontramos estos dos productos de aquí. Bueno, pues acabo de ver que aquí pone lo que lleva dentro y es una rutina antiimperfecciones. El primer paso es un limpiador y el segundo es el Effaclar Duo. Los dos son Effaclar, pero este es el Duo. Este producto de aquí, si me seguís desde hace un montón de tiempo, sabréis que hace alrededor de 8 años, más o menos, hice un post en mi blog porque era uno de mis productos favoritos de todos los tiempos. Este producto para las marcas de arnés va maravilloso. A ver, yo sigo teniendo marcas de arnés, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que la cámara que utilizaba entonces no es la de ahora. Que muchas veces me decís, oye, ¿se te ven más marcas en esta zona de aquí? Sí, pero también tiene que ver que la cámara que utilizaba en aquel momento no era esta. Entonces, claro, las cosas no se ven igual. Por una parte el limpiador exfoliante, micro exfoliante y por otra parte el Effaclar Duo, que este, vamos, me lo voy a poner ya, sobre todo por esta zona de aquí, que yo he tenido muchísimo arnés. Tengo la frente, todo lo que es esta zona de aquí, llena de marcas por eso. Porque es que yo tuve muchísimo arnés y yo no me estaba quieta. Muy mal. Muchísimas gracias a la marca por seguir mandándome sus novedades y pasamos al siguiente paquete. Por aquí tenemos otro que viene de... Pues no lo sé, no sé para qué miro las etiquetas, porque nunca lo sé. Sí, claro, ponen agencias y cosas así y no lo sé. Ah, sí, sí. Esto es una casa de cosmética facial. Ya os he enseñado en otras ocasiones mascarillas. Me mandaron también exfoliantes, una crema, un bálsamo labial y un contorno de ojos. Que de hecho lo tengo aquí, el contorno de ojos todavía. Y por aquí tengo una cartita, Needs Beauty Love. Y me pone, hola Pilar, ¿cómo estás? Somos una empresa joven, fabricante de distintas marcas de cosméticos en España. Y esta vez queremos hablarte sobre Transparent. Último lanzamiento. Mira, son estos tres productos de aquí y estos productos yo los he visto en sus redes sociales y tienen una pinta, madre mía. Transparent Love es una marca con fórmulas pensadas para solucionar los principales problemas de la piel. Con una ética basada en la transparencia y unos productos que realmente funcionan. Pretende que el cliente final no solo solucione la condición que afecta a su piel y se sienta mejor consigo mismo, sino que entienda qué le sucede realmente y cuál es la mejor manera de abordar el problema. Esto de aquí es el Super C Serum. Es un serum ante agrugas y firmeza y lleva un potente cóctel de ácido hialurónico, vitamina C y ácido elágico de alta penetración. Consigue una piel llena de elasticidad, luminosidad, uniformidad y firmeza. Y aquí tengo el tarrito, me encanta. Es súper limpio, es cristal, súper, no sé, sin florituras, sin nada, ingredientes, transparente y ya está. Me parece que no corresponde lo que me ha llegado con lo que pone en la hoja. Por aquí pone que hay un producto que es el Time Reverse Beauty Sleep Mask y esto realmente que es lo único que encuentro yo aquí de mascarilla, es una mascarilla pero para los labios y se llama Overnight Soft and Smooth Lip Treatment. Viene así y pone aplicar una generosa capa de producto sobre los labios limpios y dejar actuar toda la noche. Retirar el exceso por la mañana. Probaremos a ver qué tal, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? Y después el otro producto creo que tampoco corresponde. Aquí pone que es un serum iluminador anti-edad y esto de aquí es... Sí, es un contorno de ojos. Oye, me encantan los envases. Muy simples, muy limpios, de cristal. Me encantan. Muy guay. Pone aquí delante lo que lleva. ¿Veis? Aquí pone que los valores de la marca son la innovación, transparencia, calidad, pasión y honestidad. Me gusta mucho la apariencia de esta marca, me gusta mucho la simplicidad que hay en los envases. O sea, sin complicaciones, sin nada. Esto es lo que hay en un envase de vidrio muy muy acertado. Y aunque no corresponda exactamente con lo que pone aquí, veo que son productos súper interesantes y os seguiré hablando de ellos. Sobre todo el serum que os he enseñado antes, me parece. Muchísimas gracias a la marca por haberme mandado estos productos y por presentarme la nueva marca, Transparent Love. Sigo con esta súper caja enorme. Voy a ver qué hay por aquí. Lo que os dije el otro mes, cuando abría paquetes, era que cada vez veo más tendencia a poner papel y no plástico dentro de las cajas. Y lo veo muy bien. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pues son un montón de productos de la marca LA Colors, que en breve estarán en Druni. Y este iluminador tiene una pinta... voy a ver. A otra cosa, igual no le meto el dedo, pero a un iluminador... Venga, va. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Uh! ¡Qué cremoso! ¡Qué cremosito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Precioso! ¡Qué chulo! ¿Puede ser este el iluminador más suave que he probado en mi vida? ¿Ninguna partícula? ¿No tiene partículas? ¡Menudo brillo! ¡Madre mía! Me encanta, esto tiene que quedar, vamos. Venga, va, a tope. Voy a hacer el resto del vídeo como una bombilla. Vale, creo que queda claro que me he puesto iluminador, ¿vale? Y bastante. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es el 556 Champagne. Tenemos por aquí una sombra de ojos metálica. Voy a ver. Es una sombra de ojos muy brillante, metálica. Preciosa, formato así jelly. Vale. Pues sí. Sí que es intensa, sí. Sale por aquí otro iluminador de este tipo de gotero. Tenemos también un labial color maroncito claro. No es nude del todo para mí, al menos para mi tipo de piel. Puedo gustar, de hecho, con el look que llevo, le va, ¿eh? Labial líquido mate, labial en barra también mate. Colores más chulos, ¿no? Locking lip color, es decir, te pones el color y luego te pones lo otro. Y eso ya no se mueve por los siglos de los siglos. Máscara de pestaña Drama Lash. Por aquí sale también un pigmento. ¡Guau! ¡Qué bonito va a ser esto! Esto, como os decía, dentro de poco lo tenéis en Druni. ¡Ah! Espérate. Esta paleta de sombras de aquí, que es enorme. O sea, yo no sé cuántos gramos trae de cada sombra, pero muchos. ¡Qué curioso! Lleva el típico pincelito este de esponjita, pero aparte también lleva este de aquí, que es como uno de sombras pequeñito. Este, oye... Y así son las sombras que encontramos en la paleta. Entonces, a ver, voy a ver... Este por aquí... Pues, oye, al menos en los dedos no está nada mal. Muchísimas gracias a la marca por haber contactado conmigo y por mandarme algunos de sus productos. El iluminador me ha encantado. Y bueno, como os decía, dentro de poco en Druni. Y es curioso, pero Elea Colors fue una de las primeras marcas que compré cuando empecé también el canal. Y no sé, como que le tengo cariño a la marca. ¡Chica! Seguimos con otro paquetazo, este de aquí. Vamos a abrirlo. Este paquete viene de Belle y es Belle Línea Hipoalergénica. Vamos a ver. ¡Ah! Vale, vale, vale. La línea esta de Glance & Go la he visto por redes sociales. Redes sociales de la marca. Dos iluminadores en polvo. Estos de aquí. Uno es doradito y el otro más rosado. ¿Veis? Este de aquí es el rosadito y este es más dorado. Dos sombras que no son sombras realmente, es pigmento prensado. Este es el tono 01 y este es el tono 02. Este es muy chulo. Para iluminar el lagrimal y todo, este quedará chulísimo. Tenemos por aquí dos labiales. Pone que son transparentes, de acabado muy brillante. Y supongo que cada uno tendrá un subtono, ¿no? Vale, sí. Aquí veis los dos tonos. Mi favorito, por supuesto, va a ser este de aquí. Oye, pues oye, tiene bastante... Que no tiene una cobertura extrema, pero es del tipo que a mí me gusta, ¿eh? De hecho, me lo voy a poner. Básicamente es el tono que llevaba. Muy parecido, pero mucho más hidratante y más brillante. Me gusta. Este tono me gusta. Está todo chulo. Y el otro lo voy a poner abajo y también, oye, a ver. Es lo que os decía, no tienen una cobertura total ni mucho menos, pero dejan su halo de color muy apañados, ¿eh? Tenemos por aquí también un delineador de ojos con un montón de brillo. Mirad qué chulo, oye. Por ahora, para fiestas, os digo una cosa. Aunque tenga que pasar la noche vieja en pijama, me voy a arreglar un maquillaje y para qué. Y una máscara de pestañas negra con partículas plateadas. No he probado esto jamás en mi vida. Muchísimas gracias a la marca por hacerme llegar su colección Glenshan Go. Y nada, si os ha gustado algo, lo que siempre os digo, son ediciones limitadas y cuando se terminan los productos ya no se reponen más. Así que, aquí abajo, enlaces. Por aquí tenemos otro paquetito. La verdad es que este paquetito no. Bien, ¿eh? Pesa bastante. Así que seguramente sea Jaya, a lo mejor. Efectivamente es Jaya. Vamos a ver qué hay dentro. ¡Ah! ¡Qué guay! Este lo he visto yo en sus redes sociales. Ha sacado una línea de aguas micelares y limpiadores faciales en espuma. Menudo formato de agua micelar. Lleva casi 400 mililitros. Encima el dispensador tiene muy buena pinta. Esta de aquí es para todo tipo de pieles. Lleva el 95% de ingredientes naturales. Y es para rostro y ojos. La azul pone que es para pieles secas. 95% de ingredientes naturales. También para rostro y ojos. Y la blanca, todas tienen, como os decía, casi 400 mililitros. También 95% de ingredientes naturales. Rostro y ojos. Y esta es para piel sensible. Y en la misma línea de las aguas micelares tenemos tres limpiadores en formato espuma. Limpiadores faciales, claro. Por aquí tenemos piel sensible, piel seca al azul y todo tipo de pieles en rosa. Pues me parece genial lo que está haciendo Yaya de renovarse tanto. Me parece muy bien. Últimamente está sacando muchos productos interesantes. Y además está como renovando los que ya tenía actualizándose. Está genial. Las aguas micelares, vamos. Menuda pinta, eh. Seguimos con este paquete de aquí que pone que viene de L'Oreal. Así que puede ser, podría ser NYX. Vamos a ver. Ah, pues no. Es la Roche-Posay otra vez. Viene en esta bolsa de tela que nunca está de más. Las bolsas de tela siempre vienen súper bien. Y vienen dos productos. Por una parte el Lipicar, este ya lo conocía. Y el Zikaplast, este no lo conocía. O sea, lo había oído hablar pero nunca lo he probado. Este es una gozada. Este para pieles sensibles, esto es un jabón para el cuerpo. Para pieles sensibles va genial porque es como aceitosillo y te deja la piel. Si tienes algún tipo de problema en la piel o si el agua es demasiado dura en tu ciudad. Esto va genial. Esto me calmó a mí los picores porque a mí el agua de aquí me lleva frita. Y me lo ha calmado muchas veces. Lo que pasa es que yo nunca lo he comprado tan grande. Uh, que bien me va a venir esto. Es un aceite lavante que protege la piel de la sequedad provocada por el agua dura. Y proporciona los lípidos necesarios para reforzar la barrera de la piel. Lo que os digo, si tenéis algún problema cuando os ducháis de picores o cualquier cosa. Esto os va a ir súper súper bien. Ya os digo, ya lo he probado y maravilloso. Y por aquí tenemos el Zikaplast que pone que es un bálsamo multireparador. Que favorece la recuperación de la piel sensible tras irritaciones. Dos productos que voy a utilizar segurísimo. Muchísimas gracias a la Roche-Posay. Ay, de verdad, qué mal lo paso cuando digo la marca. Qué mal me sabe no pronunciarlo bien. Es que lo he puesto en Google y todo para intentar copiar la pronunciación. Pero es que soy incapaz y me sabe fatal. Así que voy a decir la Roche-Posay. Que ya sé que no es así, pero bueno. Yo me siento cómoda diciéndolo así. Y me entendéis, ¿verdad? Súper interesante los dos productos. Este os encantará si tenéis la piel sensible. Seguimos con otro paquetito. Este de aquí. Y este viene de Magicoas. Y por supuesto son productos Naruko. La marca Naruko supongo que ya la conocéis. Porque vamos, es súper súper famosa. Estas son las cositas que me han llegado de Naruko. De Magicoas. Y voy a enseñaros qué es cada cosa. Porque también me han mandado el librito. Donde explica cada producto de cada línea. Por aquí tenemos el Serum Reafirmante de Magnolia. Yo de la línea de Magnolia ya probé en su día la crema esta de aquí. Y me pareció una auténtica maravilla. Qué crema tan agradable. Qué textura, qué aroma, qué todo será. Me encantó. Esta crema me encantó. La utilizaba por las noches. Y es que de verdad me encantaba. Y ahora tengo el Serum de esta misma línea. Este lo voy a usar segurísimo. Tenemos también esta otra crema. Que no es una crema tal cual. Esto es para minimizar los poros. Para darle más brillo a la piel. Y es textura jelly. O sea es como un gel para la noche. También tengo por aquí el tónico de la línea Rose and Fungus. Y es súper súper hidratante. Yo de los tónicos de Naruko solamente he probado hasta ahora el de té verde. Y es una maravilla. Tengo por aquí un pack de 10 mascarillas de la línea Narcissus. Esta línea es una maravilla. Esta línea está indicada para pieles envejecidas prematuramente. Es decir por el sol. Por yo que sé. Sabéis que hay temporadas de la vida. Que quieras que no. Pues parece que te eches encima 10 años. Y es porque mira. Pues porque todo nos afecta. Vale pues esta línea está hecha para eso. Y ya probé en su día la crema hidratante. Me encantó. La textura también era una maravilla. Y ahora tengo aquí 10 mascarillas. Que guay. Ya sabéis que Naruko podéis encontrarlo en Magicoas. Y mirad por aquí tenemos las mascarillas. Como van individuales sacaré alguna para meterla también en sorteo. Que ganas. Estas mascarillas tienen que ser. Vamos. Y tenemos por aquí uno de los últimos lanzamientos de Naruko. Que son fragancias corporales naturales. Dentro de la cajita vienen estas tres. Y vienen así. Las botellitas son monísimas. Voy a probar este de aquí. El azulito. A ver cómo huele. Ay que maravilla. Que fresquito y que rico. Huele a flor eh. Tiene bastante flor pero. Bajita. Suave. Si fuese demasiado floral no me gustaría. Pero oh que agradable. Pues lo he dicho. Último lanzamiento de Naruko. Perfumes corporales naturales. Y nada que muchísimas gracias a Naruko por haberme proporcionado esta rutina facial. La verdad es que tengo muchísimas ganas de probar las mascarillas. Y bueno esto de aquí me despierta una curiosidad tremenda. Porque es que he visto fotos y es como una gelatina. Tengo muchas ganas de probar esto eh. Seguimos abriendo cajas y esta de aquí ni tengo ni idea de dónde viene ni qué es esto. No suena como nada líquido. No pesa demasiado. Hola. Estoy flipando un montón. Me han mandado un micrófono. Hace poco recibí la nota de prensa de este micrófono. Es un micrófono para grabar la voz en off cuando hago vídeos. Qué guay. Esto sabéis para lo que me va a ir súper bien para los vlogs. Cuando haga por ejemplo el vlog donde enseñemos todo el proceso de la furgoneta que yo voy a ir hablando. Esto me va a ir, vamos. Qué chulo. No sabéis lo contenta que estoy de que me hayan mandado este micrófono. Porque es que leí la nota de prensa y me pareció súper interesante. Va por USB, para ordenador, para Mac, para PS4. No solamente es probar cosas sino también tener recursos para ofreceros contenido de mejor calidad. Ir haciendo, probando cosas nuevas. Voy a sacarlo de la caja, no me aguanto, eh. Qué profesional, ¿no? Madre mía. Viene así. Se puede poner totalmente recto como habéis visto aquí. Mirad. Y aquí lleva el cable para conectarlo. De verdad, estoy como si me hubiesen dado un premio. Os lo prometo porque siempre estoy pensando cómo ofrecer mejor luz, cómo ofrecer mejor audio, mejor no sé qué. Y claro, yo llevo un micrófono de solapa pero esto, esto súper profesional. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí os dejo de nuevo la caja para que podáis ver la marca y el modelo. Se puede poner así o también así. El siguiente paquete es de Maquillalia y a ver, ¿a quién no le gusta Maquillalia? O sea, a gustar le gusta hasta a mi perra Pipa. Viene esta cajita por aquí. Pipa ha dicho que muy bien, que está de acuerdo con todo. Y tenemos por aquí una notita que pone, hola Pilar, te enviamos este paquetito con una marca nueva que acaba de aterrizar en la web. Hay un cupón activo que es Arroín 10 hasta el 31 del 12 del 2020. Ahí lo tenéis, Arroín 10. Y vamos a ver lo que es. Son estos cuatro perfumes que por lo que estoy oliendo y los dibujitos de las botellas son inspirados. Mmm, desde aquí huelo. Y huele muy bien. Traen este formatito de aquí, que son botellitas de cristal de 30 mililitros. Y vamos a ver si tiene spray. Sí, sí que lo tiene. Y mmm, son inspiraciones, eh. Además es que huelen mucho, eh. Y son muy evidentes. Mmm, me gusta mucho. Por la parte de atrás del envase lleva ahí las notas olfativas. Pone que tiene un 90,3% de ingredientes naturales. Y me gusta mucho el envase, me parece muy cookie, muy cookie. Además el aroma es muy evidente, eh. Margot Antita. Nueva marca de perfumes en maquillalia. Seguimos descubriendo qué hay por aquí. Nuevo paquete. Vamos a ver qué es esto. Ay, qué cariño le tengo yo a esta marca. Es la marca IBIOU. Ya sabéis que tiene cosmética natural. Esta persona se lo cura muchísimo. Y esta cosmética es de lo mejorcito, eh. Mirad cómo lo manda. Siempre, vamos, impecable. Vale, vamos a ver qué hay. Y por aquí encontramos todo esto. Vamos a ver qué es. Serum corporal relajante. ¡Oh! Le voy a pedir un masajito a Javi. ¡Qué maravilla este concepto! Además, siendo de IBIOU, tengo clarísimo que es de una altísima calidad. Y que me va a gustar, seguro. Esto para aplicártelo por las noches antes de irte a la cama. Madre mía, te das una ducha con un gel de lavanda y luego te pones esto. ¡Uh! Esta noche me lo pongo. Serum corporal botánico antiestrés con propiedades relajantes y desestresantes. Lavanda mejorana. ¡Madre mía! Os voy a dejar los ingredientes que siempre son, vamos, una maravilla. Aquí los tenéis. Y como siempre, enlaces abajo, eh. Voy a ver qué más hay por aquí. Tengo también por aquí dos bolsitas con dos productos más. Esas bolsitas de tela, ella las manda con los productos pequeñitos y estoy pensando que para las mascarillas. Mascarilla detox reguladora y serum facial hiperconcentrado. Bueno, esto tiene que ser una bomba de vitaminas y de nutrición y de todo. Estoy segurísima. Muchísimas gracias, Ana, por mandarme estas novedades. Yo te deseo todo lo mejor. Sé que eres una luchadora. Ahora mismo hay muchas empresas luchando por seguir adelante y Ana se merece hacerlo. Así que, nada, esta noche voy a ver qué tal esto. El siguiente producto me da un poco de pena enseñároslo ya porque está agotado. Porque es el calendario de adviento de Belle, línea hipoalergénica. Este calendario de adviento se agota enseguida todos los años. Y bueno, es un calendario que yo no he querido ver lo que lleva. Me he negado absolutamente. Entonces no tengo ni idea de lo que hay dentro. Y no sé si ir abriéndolo en diciembre o directamente sortearlo y que lo disfrutéis una de vosotras. Porque realmente, no sé, no sé qué hacer. Estad atentas a mi canal por si acaso. A continuación os enseño esta caja de aquí que pesa bastante. Pone Dicora en la caja. Dicora es una marca que hace poco os enseñé que me había comprado en perfumerías Arenal unos jabones y todo esto. Vale, pues a raíz de ese vídeo contactaron conmigo y me dijeron que iban a mandarme algo. Así que voy a ver qué hay aquí. Bueno, pues cuando compré geles y jabones y todo eso yo no tenía ni idea de que también tenían colonias. Vale, pues de Dicora Urban Fit me han mandado todas estas colonias. Que como veis tiene Chicago, Moscú, París, Río, Milán y Nueva York. Tengo que comentaros que hasta ahora lo que he probado es el jabón de manos y la verdad es que me ha gustado mucho. Los geles es que ya los había probado antes, no todos, pero casi todos. Y el jabón de manos me ha gustado mucho porque tiene el punto justo de cremosidad y espuma. O sea, no hace demasiada espuma y me llega a resecar. Ni tampoco es demasiado cremoso y no hace espuma. O sea, está justo en el punto adecuado. Bueno, pues voy a abrir esta de aquí que es Nueva York. Dicora, es Dicora Urban Fit. Aquí lo tenéis. Dicora Urban Fit. Esta marca la verdad es que tiene unos precios muy competitivos. ¡Uh, qué chulo! Mira. ¡Ah, es imán! ¡Guau, qué envases más chulos! Tiene Dicora Urban Fit, eh. Los envases me encantan. Estas líneas cuadradas, pero después acaba redondeado todo. Como os decía, es una marca con unos precios muy competitivos. Porque la verdad es que para la sensación que a mí me da, el jabón, el gel y todo, perfectamente podían ser un poquito más caros. Pero el precio está súper bien. Voy a ver esto a qué huele. Tiene vaporizador, como veis. ¡Mmm! Me he enamorado. ¡Uy! Me he ido directamente. Vamos, qué ojo tengo. Vamos a abrir el de Milán. ¡Uy! Se imantan entre ellos también, claro. Me encantan los envases, de verdad. Este es más fresquito. Más neutro. Más como algodón. Abrimos este y ya. Este es Río. Vamos a ver. Vienen así. Mmm, qué fresquito. Esto me recuerda. Este, este lo he usado yo. Muy fresquito. Tipo CK1. Me encanta el formato. Además huelen súper bien. Muy agradables. Son grandes. Y los precios de Decora Urban Fit son, vamos, estupendos. Así que muchísimas gracias a la marca por haber contactado conmigo. Porque yo lo compré porque ya lo había utilizado y me gustaba. Y cuando contactaron conmigo me alegré muchísimo a ver una marca que ya conoces, que ya has usado, que además te gusta, que contarte contigo y decida mandarte cosas. Es muy gratificante. Así que muchísimas gracias, de verdad. Entramos en la recta final y otra cajita de estas de aquí. Que creo que esto será algo de Belle. Efectivamente es una cajita de Belle. Y esta supongo que será la otra colección, la otra edición limitada que tenían. Muy bonita, por cierto. Tenían un par de productos que me llamaron un montón la atención. Supongo que será eso. Aquí está y efectivamente es esta colección de aquí. Divina, es preciosa. Y en esta colección tenemos labial líquido Velvet Petal. Que está disponible en estos tres tonos. Un bálsamo labial líquido. Este de aquí, brillantito. Qué bonito, eh, el envase. Uy, me recuerda mucho a un estampado que tuvo MAC hace unos años. Y me encantaba, era blanco y negro. Y ahora está aquí el estampado, me parece precioso. Además, en dorado me gusta más. El de Belle me gusta más. Tenemos por aquí también corrector en stick. Esto de aquí que yo creía que era un perfilador de ojos. Pero resulta que sirve, ah, vale, sirve para las dos cosas. Para ojos y para labios. Pues muy bien, es precioso el tono. Aquí tenemos un iluminador. Este de aquí. Que este lo voy a swatchear. A priori me parece divino, eh. Uy, qué suavito. Ahí lo tenéis. Qué bonito. Me encanta el iluminador. Me encanta. Además es súper suavito. Y por último, un trío que ahí pone kit contorno. Que es este de aquí. Pues muy bonita esta colección. Me gusta mucho el estampado. Voy a ver el perfilador que también parece que sea de un tono... Uy, sí, qué bonito. Incluso como labial, eh. Como labial también. Qué bonito. ¿Qué decís? ¿Labial u ojos? Porque un look así en color borgoñas y eso como inspira esta colección. Bueno, pues qué colección tan bonita y tan elegante. Me ha parecido divino el iluminador. Es precioso, eh. Qué bonito. Me encanta. Además es que es súper suave. Uf, si lo tenéis a mano, hacedos con él. Porque esto va a desaparecer y después nos vamos a arrepentir. Lo siguiente que os quiero enseñar son dos envíos de dos personas. Que están haciendo con sus propias manos mascarillas. Por una parte tenemos estas de aquí. Estas de aquí son de una chica de Granada. Su Instagram es maquillaje y cosmética con K. Os lo voy a dejar en la cajita de información por si alguien quiere hacer algún pedido. Y bueno, nos preguntó si queríamos algunas mascarillas. Y mirad la que eligió Javi. O sea, son comodísimas, eh. Están todas ya usadas y lavadas. Este estampado es el que eligió él. Que a mí me parece chulísima, eh. Son súper cómodas. Cogen súper bien. Te cubren súper bien. El patrón está clavadísimo. Y después por dentro tenéis aquí el huequecito. Y el filtro que va aquí dentro es este de aquí. Que además ella lo pone doble. En vez de uno pone dos cosidos. Entonces por aquí este estampado. Que me parece chulísimo. No os lo he comentado. Pero aquí lleva también lo de la nariz. Para adaptarse como queráis. Pues de este estampado pedimos dos para regalar. Porque es que esta nos parece chulísima. Muy muy divertida. Y después yo elegí estas dos. Que son dos estampados que me encantan. Por una parte el blanco. Que es precioso. Y lo he dicho. Súper cómodas. Cogen súper bien la nariz. Te lo acoplas. Por aquí lleva el agujerito. Muy cómoda. Muy cómoda. Y muy bonita. Y la otra que pedí fue esta de aquí. Que tiene un estampado precioso. A mí esta me encanta. Y me la voy a poner para que veáis cómo se adapta al rostro. Súper cómoda. Aquí súper bien acopladita. Esto de aquí también. Te acoplas tu la nariz. Comodísima de verdad. Os voy a dejar en la cajita de información su Instagram. Por si a alguien le interesa y quiere pedir alguna. Aquí abajo os dejo su Instagram. Es maquillaje y cosmética con K. Aquí abajo. Es de Granada la chica. Muy maja y muy amable. Y después del Instagram. La loca de los perros 5. Que es una niña maravillosa. Simpática. Y que encima hace un montón de cositas. Con sus propias manos. Y es mamá de perretes también. Me ha mandado esta bandolera. Preciosa. Chulísima. No me digáis que la tela no es. Vamos. Y yo aquí una cremallera. Y aquí están las otras cosas que os voy a enseñar. Que también me ha mandado. Viene todo forradito. Vamos. Esto es chulísimo. No me digáis que no. Hace unos bolsos preciosos. Este es un modelo pero tiene muchos más. Más pequeños y más grandes. Y también me ha mandado filtros. Que son los que se ponen en sus mascarillas. Que son estas de aquí. Que me ha mandado dos. Una de color rosita. También así. En modelo de pico. De estos como se diga. Que la verdad es que son comodísimas estas. Y esta de aquí. De gatetes. También la voy a poner para que veáis el modelo. También comodísimas. Muy bien. Muy bonitas. Está chulísima. Súper cookie. Muchísimas gracias por hacerme llegar vuestras creaciones. Os voy a dejar el Instagram también aquí abajo. Y nada. Que muchísimas gracias. De verdad de corazón. Lo siguiente que voy a abrir es la disfrutabox de este mes. Ya sabéis que hace tiempo os hacía mi blog un post cada mes. Enseñando lo que llevaba dentro. Esta caja es una caja de suscripción mensual. Así que vamos a ver que lleva. Tenemos por aquí un resumen de lo que hay dentro. Como veis vienen bastantes cosas. Y por el otro lado entre otras cosas nos viene una receta de hamburguesitas de pavo. Con lo cual intuyo que hay pan aquí dentro. Empiezo por esta pasta de dientes de Colgate. Hace un par de unboxings. Os enseñé que Colgate me había mandado pasta de dientes. En una caja preciosa. Y era esta. Dentífico Colgate Smile for Good. Solo contiene ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados para la protección diaria de la boca. Es el primer dentífico de Colgate. Cuyo tubo y cartón son 100% reciclables. Y el PVP es de 3,49. Sale por aquí estas bolsas de basura Handybag 100% compostables. 2,30€ PVP. Y pone que son 100% compostables. Son parte de un ciclo ecológico responsable. Aptas para el compostable. Tanto industrial como doméstico. Sin producir residuos tóxicos. Cuando estábamos en Barcelona comprábamos unas que olían a patata frita. Tenías que tirar, claro, los residuos orgánicos en una bolsa de estas. Y olía a patata. Era muy curioso. 2,30€. Sale por aquí un champú de Herbal Essence. Champú sin sulfatos ni siliconas. 4,99€ PVP. 93% de origen natural con aloe puro. Que hidrata profundamente y mango. Protege el cabello teñido y da brillo. Mmm, que bien huele. Sin sulfatos. Salen por aquí unas mini hamburguesas dulces sol que valen 1€. Tiernos y esponjosos por dentro. 100% sostenibles por fuera. Nunca una burger subo tan bien. El envase es biodegradable. Vaya. Está muy bien que tengan en cuenta estas cosas, eh. Muy bien. Sale por aquí un lavavajillas de Frost. Frost lavavajillas a mano Romero. 2,55€. Proporciona limpieza e higiene a toda la vajilla. Y fórmula concentrada y altamente eficaz. Delicada con la piel. pH neutro. Dermatológicamente testado. Y además está certificado por la Unión Europea Ecolabel. Y el envase es 100% de plástico reciclado y 100% de plástico reciclable. Por aquí han salido dos paquetitos de snacks. Que pone snacks, deliciosos trocitos de avellana, pipas de calabaza, cacahuete y snack ligero de arroz. Para tomar de un bocado. Mmm. Sale por aquí una crema ecológica de la marca Ero. 2,40€. Vienen en base de cristal. Y pone nuevas cremas ecológicas Ero elaboradas con ingredientes 100% vegetales. Gracias a sus ingredientes nuestras cremas son fuente natural de vitamina y minerales. De calabaza e hinojo. Por aquí sale esto de aquí de la marca Mollers Doble. Y vale 19,95€. Vaya tela y está aquí dentro. Es un complemento natural con omega 3 y vitaminas A, D y Y para una dieta saludable. 112 perlas. 19,95€. Si es que ya solamente con esto. Lleva esto de aquí que es granola. Que pone que lleva proteínas vegetales, chocolate, alto contenido en fibra y es vegano. El precio de este producto son 2,99€. Lleva también estas barritas de proteínas, barritas Yes. Principal ingrediente de la barrita es frutos secos. Pero además contiene 10% de proteínas vegetales que provienen de los frutos secos y los guisantes. Crujiente de almendra, cacahuete con una doble capa de chocolate negro. Madre mía, esto no. Esto vale 1,65€. Mermelada, la vieja fábrica. Cero azúcar refinado. 2,25€. Viene en bote de cristal. No contienen azúcar refinado sino que lo han sustituido por un endulzante 100% natural. A base de concentrado de manzana y algarroba. Obtenido mediante un procedimiento físico de prensado en el que no intervienen procesos químicos. Que alteran las propiedades de sus componentes. Esto de aquí que pone True Foods. Bio. Sin azúcares añadidos. Naranja. Vale, minibri. 0,73€. Bebida de zumo de naranja bio sin azúcares añadidos. Sabor de la naranja con tal solo 4,7 gramos de azúcar por cada 100ml. Sin colorantes ni edulcorantes artificiales. Vale, vale. Ahora sí. Ahora sí que sí. Nestlé Dark. 70%. 1,65€. Descubre la nueva gama de chocolate negro Nestlé Dark elaborada en Cantabria con cacao 100% obtenido de forma sostenible. Pues muy bien. Pues yo no sé qué os ha parecido la caja. En la cajita de información os dejaré enlaces a todos como os decía. Y bueno, creo que ya he terminado. No veía yo el momento de terminar, pero creo que ya, ¿eh? Pues son las 5 y 7 minutos de la tarde. He empezado a grabar a la 1. Así que llevo 4 horas abriendo paquetes aquí sentada. Así que espero que el vídeo no se quede demasiado largo porque si no me vais a matar. Recordad que también me podéis encontrar aquí en YouTube, en mi otro canal, en el canal de vlogs familiares que es Contigo el Quinto Pino. Y también podéis encontrarme en Instagram como Arroino80 y Contigo el Quinto Pino también. Aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar los links de todo lo que ha salido en este vídeo. Muchísimas gracias por estar al otro lado y si queréis nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!